¿Conoces algunas plataformas para trabajar freelance? Pues esta que has comentado tú de Fiverr lo que yo realmente no la uso porque pues bueno empecé a usarla y la verdad es que al haber tanta competencia y también compites contra otros países que a nivel adquisitivo igual es más bajo pero la verdad es que los precios te los tumba entonces si tú vas a hacer un presupuesto de 1000 euros y el otro de al lado te lo hace por 100 euros pues va a ser difícil que te lo contrate a ti y me dice no pero es que este señor me lo hace por 5 y ahí tengo un vídeo yo que dice que me hicieron página web por 5 euros así que imagínate el resultado yo lo que sí puedo decir de Fiverr que es donde más he estado Fiverr es para para proyectos muy cortos o sea cosas muy como he dicho yo antes rollo te modifico esto te arreglo tal cosas muy rápidas cosas que no te tienen no sé no cinco minutos pero por lo menos que no estén más de una hora dos horas al final y luego si te vas creando una reputación yo cuando lo de la el wordpress yo sí he cobrado bien pero es eso porque al final dice hostia pero es que este tío sabe arreglar las cosas este tío te dice que lo hace por cinco bueno pues cuando cuando se lo cancele si no sepa hacer lo que tal pues me llama pero si es algo tiene que ser ese rollo o sea Fiverr no es para voy a hacer un proyecto a largo plazo con x presupuesto no es clarito eso eso para mí es el perfil de Fiverr claro y eso ya no lo trabajo yo si hago un proyecto ya tiene que ser un proyecto grande por lo menos que lleve un tiempo de trabajo y otra plataforma pues freelancer y workana con freelancer no he trabajado con workana sí estuve trabajando también bastante tiempo y ahora realmente uso workana pero para contratar entonces a veces cuando quiero hacer algo específico de un lenguaje a veces lo comento si mi equipo está ocupado que no me lo pueden hacer pues lo pido por ahí y lo pago había también una no me acuerdo cuál es no sé si info yo yo tenía la parte del freelancer y ahora lo han quitado eso eso es que bueno había uno que era info yo freelancer y era de los de info yo y eso lo quitaron y ahora es de pago alguna vez si he estado por ahí del freelancer si lo que lo único no me gusta es lo que yo llamo el pay to win o pay to work en este caso que es de esto de quieres estar arriba tienes que pagar x por una certificación eso la verdad que suena fatal a que sí porque era como o sea tú puedes presentarte es como yo tengo que hacer esto y te sale como x gente y cuanto más pagues no es que pagues directamente es decir pero es rollo pues si pago una certificación o si pago un premio un poquito como ahora twitter por así decirlo no sabía ni que estaba en workana creo que es como clientes y tú sí que puedes pagar para por cada proyecto pues vaya solo la gente mejor o que el proyecto se vea amadas sea como destacado pero que el programador pague por trabajar hostia no pero no es un pago de tengo que pagar para yo trabajar sino para promocionarte exacto es decir tú puedes hacerte te puedes presentar pero vas a tener a 20 tíos antes que tú ya y entonces claro es vale para ponerme de los primeros o pagas o nada ya pues a ver pero es pagar para promocionarte para trabajar puede ser interesante si si luego pues vas trabajando mucho y estás si le das a full si yo entiendo que es interesante pero si es algo muy esporádico como es algunos como nosotros no de freelance no pero por eso que es es lo único que no me gusta por ejemplo de fiver lo que sí me gustaba es eso no que es más que la gente te busca a ti más que tú pones algo y la y tú te ofreces pero bueno luego también el boca a boca luego al final otras estas plataformas tú al final vas haciendo cartera de clientes como tú decías yo te digo yo tengo mucha gente que no conozco y me recomiendan o les digo bien mira busca en esta página que se encuentras etcétera pero sí hay plataforma y no sé si habrá alguna más ahora mismo es que hace mucho que no me meto yo como freelance pero ahora mismo de esas que has dicho tú son las que más conocen no sabía lo de lo que lo habían hecho de papá si yo también estoy un poco fuera también estamos ya fuera de onda estamos estamos viejos